Etul, empresa líder en el sector de transporte urbano con 31 años de experiencia, ha dado un paso significativo en su compromiso con la calidad y la sostenibilidad al adquirir recientemente 20 buses urbanos Mercedes-Benz modelo 1721 Euro 5. Hoy para nosotros esta entrega representa nuevamente el respaldo y la confianza que nos da uno de los clientes más importantes del segmento urbano en Lima Metropolitana. Hoy día Etul 4, un cliente con más del 90 o 99% de su flota Mercedes-Benz vuelve a apostar por Mercedes-Benz por la solución de transporte que le da Mercedes-Benz con Divemotor. Si tú compras un bus, correcto, pero ese bus es parte de un ecosistema. Divemota como tal te oferta toda la posventa que tú necesitas, los repuestos, mantenimiento, lo que quieras. Y eso hace que los buses simplemente operan, funcionan más días que los buses de otras marcas. Esta inversión estratégica responde al compromiso de Etul de ofrecer un servicio de transporte más eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Bueno, esta relación data de muchos años y se basa básicamente en confianza. En la confianza que Etul 4 sabe que cada vez que tiene algún problema operativo va a encontrar el respaldo de Divemotor en la posventa. Hoy por hoy Divemotor con la fórmula Mercedes-Benz logra darle al cliente una alta disponibilidad y confiabilidad que es lo que ellos necesitan para poder dar un servicio de calidad al ciudadano de Lima Metropolitana. Esta apuesta por un combustible menos contaminante es digno de resaltar y justo conversaba con Rainer al inicio. Parece una apuesta muy importante porque la apuesta del sector, ahora incluso con el nuevo ministro, es apostar por energías menos contaminantes. Entonces, qué bueno que Etul 4 haya sido, digamos, la primera en estos dos días a poder renovar su flota. Esa inversión privada en el país es más fuente de empleo y sobre todo lo más importante, siendo una empresa formal, respetando las reglas. Eso es lo que yo quiero resaltar, porque muchas veces se quejan, no, que la A2, no. Es una empresa formal, una empresa seria y está apostando por el Perú y felicito a Etul 4 por esa inversión. Y delante del equipo de Emotor, Etul, la presencia del Banco Continental también y el presidente de la A2, reafirmar nuestro respaldo absoluto al grupo de Etul 4, que desde ya tenemos una relación que data de largos años. Y hoy día el hecho que el equipo de Emotor esté presente aquí expresa su respaldo y el soporte y sobre todo el compromiso que expresamos de manera muy clara por los próximos años que esta flota Mercedes-Benz tiene que estar operativa y para ello requieren las 24 horas, los 7 días de la semana, nuestro respaldo en todo lo que es post-venta. Así que desde ya tienen nuestro compromiso. Y nuevamente recalco y agradezco la confianza depositada por el grupo Etul 4 en esta nueva compra y adquisición de 20 unidades OF-1721 Mercedes-Benz. A DIVE antes de todo hay que agradecerle la confianza en nosotros como operadores, que no es fácil porque la reputación de transporte público urbano deja por desear. Pero DIVE, conozco la empresa, ha apostado por nosotros. Esa apuesta ha sido parte crítica de nuestro crecimiento. En este sentido, lo mismo para los amigos del BBVA, que han sido el primer banco que nos ha prestado y que nos sigue prestando hoy en día porque financió esas 20 unidades. En este sentido, tanto DIVE, como proveedor, como el banco BBVA, como socio financiero, se merecen un gran gracias y un fuerte aplauso por la confianza que han puesto en los últimos 20 años en Etul 4. El OF-1721 Euro 5 es un chasis configurado 100% Mercedes-Benz, caja, corona y todo el tren motriz. Esto hace que nuestras máquinas Euro 5 son rendidores, básicamente electrónicos, con los cuales trabajan con inyección electrónica y hace que permite que haga un ahorro de combustible. Una de las aristas más importantes en el manejo de unidades Mercedes-Benz es la post-venta. Actualmente nosotros ya no vendemos más una unidad, ni una van, ni un bus. Vendemos una solución de transporte porque lo que buscamos y deseamos con nuestros clientes es que tengan la mayor disponibilidad y confiabilidad de unidad dentro del ciclo operativo. Hoy por hoy DIVE Motor cuenta con más de 20 puntos de venta y atención a nivel nacional donde le damos absoluto respaldo a nuestro cliente a través de una post-venta compuesta por una buena disponibilidad de repuestos, una buena cantidad de técnicos calificados constantemente por nuestro fabricante y sobre todo herramientas que le permitan al cliente siempre contar con disponibilidad de flota, confiabilidad de flota y sobre todo lo más importante, el respaldo absoluto de DIVE Motor para cualquier eventualidad o emergencia que tengan nuestros clientes. Y los invito sobre todo a que visiten nuestros puntos de atención a nivel nacional, puedan conocer todo nuestro portafolio de productos y confiar en nosotros, que estaremos siempre con ustedes acompañándolos desde el ciclo cero de la unidad hasta el momento al cual la unidad necesita ser renovada y van a tener la post-venta a su disposición.